El ir y venir de nuestro jardín a la parroquia no tiene día ni hora. Los feligreses con fervor acuden agradecidos, sin importar que la lluvia moje o la fuerza del sol refleje nuestras sombras. Lo que nos importa es estar presentes. Concluida la visita, ¿quién nos da esa fe que mueve montañas y regresamos a nuestros hogares? Gracias por ver el video.